Hola, hola. Aquí tenemos el polémico abandono del Superman López. Pero antes vamos a ver qué fue lo que se presentó en carrera para que llevara al Superman López al retiro de esta Vuelta a España dos mil veintiuno. Bueno, aquí en pantalla estamos en el kilómetro cincuenta y siete punto siete para la meta. Aquí podemos ver que el que ataca es Egan Bernal y se le prende un ciclista a su rueda. ¿Y quién más? Responde Superman López. Aquí lo vemos. Bueno, a lo que podemos observar aquí que Superman López está fuerte porque respondió al ataque de Egan Bernal. Pero atrás podemos ver, aquí vienen, un corredor del Jumbo Visma, quien está tratando de cerrar el hueco para beneficios de su compañero Primoz Roglic. Aquí está, cierra totalmente el hueco, se vienen el resto de los favoritos, parece ser que hay una calma, pero de inmediato vea, hay otro ataque en el pelotón de los favoritos. Se trata del corredor de líneos, de Adam James. Vea, que le sigue a su rueda, Gino Mayder. ¿Quién más responde? Aquí está claro. Tercer ciclista que responde es del Jumbo Visma, se trata de Primoz Roglic. ¿Quién más? ¿Quién más responde? Aquí lo podemos ver claramente. Un corredor del Movistar que es Henry Mass y el otro del Varian Victorios que es Jack High. ¿Quién más responde? Nadie más responde a este ataque. Y aquí podemos apreciar que ya se abre una brecha importante. Y Superman López ha quedado en este segundo grupo de favoritos. Además de Miguel Ángel López, aquí lo vemos a su rueda, Egan Bernal, que también en esta etapa, en esta jornada, la etapa veinte, ha perdido la camiseta del mejor joven. Aquí está. Lógicamente, de este grupo perseguidor, el único que se mantenía al frente tratando de cerrar el hueco era el Superman López. Pero Superman López no dio para tanto. Que veía con el transcurso de los kilómetros, cómo se iba ampliando la ventaja. Ya dejaba de ser de segundos para llegar a minutos. Incluso, por ahí hubo, creo que cinco minutos. Y aquí, por si fuera poco, aquí vea, se produce un ataque de un corredor del Varian Victorios, del grupito que iba en punta, ya para coger nueva vía, y además picaba para arriba. Lógicamente estos ciclistas aquí iban a imprimir más velocidad, e iban a meterle más tiempo a Superman López. Y aquí tenemos las imágenes, vea. Superman López se baja de la bicicleta, abandona la Vuelta a España, lo vemos aquí hablando por teléfono, por celular, y se embarca en el carro de Movistar. ¿Qué opinas tú de esta situación? ¿Qué opinas tú de este ciclista? ¿Fue profesional lo que hizo de retirarse de la Vuelta a España al ver que perdía su lugar en el podio? Y que con el transcurso de los kilómetros iba perdiendo más minutos y más minutos. ¿Fue madura esta decisión de Miguel Ángel López? Déjanos aquí tu comentario. ¿Qué opinas tú de esta decisión de Miguel Ángel López? Que no se esperarán más que comentarios negativos por parte de la prensa española por esta decisión que ha tomado Miguel Ángel López de retirarse de la Vuelta a España al ver que perdía su lugar en el podio. Así que tú también puedes participar y deja tu opinión aquí en los comentarios. Adiós.